Tiempo Es un dolor que martiriza mi alma Y que a veces ante el mundo soy cobarde Tu hérfano soy, pues ya no tengo calma Porque me falta mi adorada madre Y vosotros queridos compañeros Que viajáis incansables por la vida Que vagás también por el sendero Sin madre y con el alma entristecida Y vosotros que tenéis la madre viva Que Dios se las conserve siempre pura Amado y contemplada viejecita Yo seguiré por la calle de amargura Y vosotros que suelo soy ¡Ahí! 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 ¡Ahí!